Tras librar un conflicto postelectoral en los tribunales contra el ex gobernador Alberto Cárdenas, Ramiro Hernández tomó protesta como presidente municipal de Guadalajara en ausencia de los regidores de representación del PAN, encabezados por Alberto Cárdenas. Ramiro Hernández reconoció la labor de sus antecesores Aristóteles Sandoval y Francisco Ayón en la administración saliente y señaló que trabajará para convertir a Guadalajara en una ciudad cosmopolita. Le comprometo a entregar toda mi capacidad de servicio, toda mi pasión política y mi profesionalismo. Vamos a hacer que Guadalajara sea la mejor ciudad para vivir, para invertir y para visitar. Guadalajara